Bien, a día de hoy tenemos los pre-pedidos de sábado, estamos publicando esto seguramente domingo por la mañana, ya le vamos a hacer. Tenemos por aquí la caja Agastus, de la cual hablaremos ahora un poquito lo que viene y demás historias, y luego las dos boarding patrol, la de Abaddon y la de los tiranidos. Y vamos a hablar de un tema que está al orden del día, y es que el material de workshop está saliendo limitado en secciones y demás, como están pasando con las boarding patrol, que no se dijo en ningún momento el precio, ni se dijo en ningún momento si van a quedarse o no, simplemente se han manifestado que dicho contenido pues es para uso y disfrute de la nueva expansión o el nuevo método de juego de boarding actions, tirando por ahí, pues la de Abaddon daba la casualidad de que antes de que saliera ya estaban agotadas en tiendas. Sí que es verdad que en este caso la caja Agastus ha ido del orden de 30 cajas por tienda y 5 de las boarding patrol de cada una, más o menos es lo que han dicho en muchas de las tiendas, así que más o menos estaba repartida. Pero sin embargo la versión de Voraes de Mundos han tocado a 5 por tienda, cosa que ha sido impor... vamos, tal. Noticias varias están diciendo que están ya solucionando estos problemas de inventariado y planificación, y las primeras semanas es porque se supone que estaban aumentando el ritmo de producción de las futuras cajas de décima edición, quieren tenerlo todo preparado para que no les suceda otro Indómitus, o se coman un Dominion, que es más probable que pase la parte 1, Indómitus, que nos quedemos sin llegada a ese punto. Recordemos que estos precios no hay garantías de que no vayan a subir en el 6 de marzo, porque hay cosas que han sacado con precios subidos ya, otras que todavía no sabemos, así que veremos a ver qué es lo que está pasando. Temporalmente no disponible o ya no está disponible online, son dos mensajes que puede que entren o pueden que no entren. Bien, recordemos que a menos que aparezca el stamp de agotado online o cosas así, y que lo esté todo difuminado, puede que recupere material enviado desde sus tiendas oficiales o rechazado por las tiendas normales, ¿vale? O sea que hay una opción que si lo estás dispuesto a comprar por tu tienda habitual es dar el coñazo al encargado, para que quede encargado del coñazo a esto, o sea, a la central, ¿vale? A comerciales, y los comerciales busquen estas cajas perdidas en las tiendas suyas oficiales. Si no se han vendido es probable que antes o después vuelvan a la web o a la tienda destinataria. Bueno, es buena o mala esta caja, la caja a gastos, iba a decir a gastos. Bueno, de primeras tenemos que el DRAGNOW BRUTALIS, la matriz del DRAGNOW BRUTALIS es propia, o sea, este listo es propio y no viene repetido, vamos, que sepamos, no viene repetido el normal. Ojalá que sí, pero vamos, en las webs británicas nadie ha dicho que viene repetido, lo cual, pues a nuestro parecer, es una mierda como una casa, pero bueno. Teóricamente la escuadra de Desolator los puedes montar los 10 iguales e incluso hacer una única escuadra. 10 tíos de estos son mucha daca, lanzamisiles en versión perforante está a la orden del día, el anti-infantería, si lo usas en ejércitos con, pongamos, ángeles oscuros o manos de hierro, vale, para estar todo el rato en doctrinas devastadoras, pues puede ser muy potente y meter mucha daca. Eso sí, te arriesgas a tener una unidad cara, ya que tienen cada uno, cuestan 35 puntos, y ojito que te la pueden dar. El Dreadnought Furioso, bueno, el Dreadnought Primarich Brutalis, tiene la ventaja de costar mucho más barato y poder darle caña al tema. Ahora, el problema que tienes con este Dreadnought es que como realmente mejora, es cuando lo potencias con doctrinas de combate de capítulos como Ángeles Sangrientos o Cicatrices Blancas. Mueve más que el Dreadnought normal y tiene menos de acá, menos potencia de fuego, pero cuando rindes en combate cuerpo a cuerpo y le han subido el perfil de ataque, lo cual es bueno. Dicho esto, poco más que contar esta caja, obviamente el Teniente San Dunguero, pues las ruedas especiales que puedan tener gracias a este, todos los Tenientes, pues no está mal, vienen bien a juego y pues los que vengan, pues ya está, un poquito más, ¿vale? Un poquito más y al lío. Y como les están diciendo Artedil, tienes en Discord todos los precios a tu disposición. Poco más que contaros, sinceramente. Doce y media, prepedidos terminados, mañana seguimos con Asspania Wargames, poquito más que contar, me estoy cayendo de sueño, así que voy a cerrar la chapa, a buscar el hacha que se me ha caído antes, y deseo a todos buenas noches y buena caza. Mañana, si tenéis tiempo, nos vemos en Asspania, si me da tiempo a mí, lo mismo hacemos un directo desde allí, no sé cómo lo vamos a hacer, a ver qué tal cobertura tengo mañana y cómo están las cosillas. Gracias por todo, un placer como siempre, pasad buena noche y mañana más contenido. Happy Wargaming. Y hasta otra. Nos vemos.